El senador Jorge Larrañaga replicó ayer a su correligionario Luis Lacalle Pou que había calificado como poco contundente el apercibimiento dictado por el directorio del Partido Nacional al intendente de Soriano Agustín Bascú. Recuerden, el líder de todos entendía que Bascú debía haber renunciado a su cargo, cosa que Bascú ahora ha aclarado no va a hacer. Hablando ayer en Radio Sarandí, Larrañaga dijo que si Lacalle Pou hubiera querido tener una decisión más en línea con su pensamiento, debió haber asumido en el año 2014, después de las elecciones internas, la condición de presidente del directorio del Partido Nacional. Entonces hubiese podido tener mayor incidencia en el directorio. Yo no soy de los que me afilio al facilismo de lo políticamente correcto, agregó Larrañaga. Me parece que Bascú cometió un error de apreciación sobre cuál debería haber sido su proceder, pero no hubo ocultamiento de clase alguna al punto que la Comisión de Ética dijo que no hubo ilegalidad. Y remató. Luis lo dijo antes y después, pero como el fallo terminó no estando en línea con lo que postulaba, mantuvo su posicionamiento. Ahora sus propios compañeros y el directorio fallaron, falló, y bueno, mire, si tiene cuatro patas, ladra y se mueve, si mueve la cola, es perro. ¿Para qué tenemos Comisión de Ética? Si nos sirve la catamos, si no nos sirve decimos que estuvo mal, se preguntó Larrañaga. Bueno, yo creo que realmente fallaron, sí, sin duda. Falló la Comisión de Ética, falló el directorio y falló el partido en su conjunto, el Partido Nacional. Erró. Al final la montaña de la ética parió un ratón de sanción, por decirlo de alguna manera. Yo creo que hay algunos puntos que merecen ser analizados. Primero, se ha subrayado reiteradamente que Bascu no cometió ilegalidades. La Comisión es ética, no es jurídica. Es decir, en ningún momento se planteó que solo si había cometido irregularidades desde el punto de vista jurídico, merecía ser sancionado. Por otro lado, la misma Comisión apercibe también, me encanta la palabra, percibe un apercibimiento el diputado Esquerra, que según su propia declaración sí cometió una ilegalidad cuando, manejando con alcohol, atropelló a una señora. Y también fue apercibido, es decir, que tampoco el tema jurídico era el que ameritaba apercibir o sancionar de otra manera. Yo creo que realmente es un chiste, ¿no? Toda la situación que se ha generado. En este caso, yo creo que Luis Lacalle Pou tiene razón en su queja, pero también es el, digamos, el hombre con más votos dentro del partido y sin duda alguna una de las figuras más relevantes. Yo me pregunto qué estaba haciendo Lacalle mientras ocurría todo esto. Es decir, mientras se reunía el Comité de Ética, se planteaba la situación. Bueno, pero se supone que el Comité de Ética es autónomo, ¿no? Por supuesto. Pero en cuyo caso tampoco tiene mucho sentido lo que dice la Rañaga de que si él hubiera sido presidente del directorio, podía haber modificado la cosa. ¿Qué quiere decir? ¿Que podía haber incidido en el resultado de lo que falló el Comité de Ética o de la sanción que impuso el directorio? Bueno, pero... Podría haber incidido en el directorio. ¿Cómo, perdón? Creo que está diciendo que podría haber incidido más en el directorio que apoyó la sanción del Comité de Ética. Me parece que ese es el espíritu de esa presencia. ¿Pero qué pasó? ¿Había habido un acuerdo para respetar lo que surgiera de la Comisión de Ética? ¿Para no ir más allá de lo que surgiera de la Comisión de Ética? No. Creo que en buena medida al directorio y a los líderes lo sorprendió el fallo del tribunal. Creo que es lo que se esperaba, era un fallo más duro. Porque también las cosas tienen su contexto, ¿no? Si bien no son para nada comparables la situación de Bascú con la de Sendik, se da en un contexto, como hablamos en alguna mesa anterior, en que hay un ambiente en el que todo... Después de que hay peticiones polémicas del juez, cualquier cosa que pasa se pide favo amarilla penal, ¿no? Entonces, en ese contexto, algo que hubiera pasado desapercibido hace dos, tres años, este fallo del Tribunal de Ética del Partido Nacional, queda en el centro de la polémica. Y yo creo que... Comparto con Fernando que creo que se equivocó. Creo que fue un fallo equivocado. Creo que deja... Comprometía al directorio. El directorio no podía hacer otra cosa, después de que tenía el fallo que tenía. Subió un poquito el nivel de... El tono. Sí, lo que hizo el directorio en su resolución fue agregarle cosas... Ahí va. No en la sustancia, no en la sanción en sí misma, sino en la forma, ¿no? Por ejemplo, me llama la atención que, cuando se refiere al tema de la estación de servicio, dice... Coincide con el pronunciamiento de la Comisión de Ética sancionando al señor Agustín Bascú con la pena de apercibimiento prevista en el artículo 104 de la Carta Orgánica, de acuerdo a la recomendación de condena contenida en el dictamen en mayoría de la referida Comisión, ¿no? Mete juntas las palabras pena, condena, sanción, ¿no? Todo junto. Por el rico. Y después agrega, si bien la Comisión de Ética entiende que no se han comprobado ilegalidades, el directorio considera injusto y rechazable que la falta de cuidado en el manejo de la cosa pública perjudique el buen nombre y las mejores tradiciones del Partido Nacional. Este es otro condimento que pone el directorio, ¿no? Sí, yo creo que el directorio hizo lo que podía hacer y se tenía el fallo, no podía ir contra el fallo del tribunal que para algo existe, le subió un poco el tono hasta donde podía en el marco de lo que había sido el fallo. Yo estoy de acuerdo con lo que después dijo la calle Pou, de que se esperaba otro fallo y que la señal que había que dar en este tema era distinta, porque ahora compromete cualquier señalamiento que va el Partido Nacional en el tema ético, porque le van a decir, obviamente, como ya le están diciendo, vos cuando son de los demás les pegás, cuando son de los tuyos lo defendés, y eso lo deja en una situación comprometida. No creo que hubiera cambiado nada que la calle Pou estuviera en el directorio, el tribunal de ética se hubiera manejado con la misma independencia que se manejó, eso me parece algo a rescatar, como pasó en el caso del Frente Amplio, que creo que su tribunal actuó con independencia, el del Partido Nacional también lo hizo, al grado que sorprendió el fallo. Uno sorprendió como demasiado duro, que fue el del Frente Amplio, y otro sorprendió demasiado blando el del Partido Nacional. Pero creo que está bien que desde el punto de vista político, los líderes políticos, en este caso la calle Pou, dé su opinión diciendo, respetando el fallo, pero diciendo que no está de acuerdo. Yo estoy absolutamente complacido de que las organizaciones de ética de los partidos políticos, que nadie conocía, ni siquiera si existían o no, en los últimos tiempos han tenido una especie de estrellato que espero que continúe, o que desaparezca porque no haya hechos que los convoquen. Pero realmente me parece interesante que los partidos hayan tenido que convocar a sus comisiones de ética para analizar comportamientos. Lo hizo el Partido Colorado con Sanabria, lo hizo el Partido Nacional con Esquerra y con Bascu, lo hizo el Frente Amplio con Sendik, y espero que lo haga con De León. Ahora, también me parece bien lo de la JUTEP, porque era otro organismo que estaba ahí, y ahora va a tomar también este tema. La Junta de Anticorrupción, Junta de Transparencia y Ética Pública. Bueno, me parece absolutamente un avance importante, porque además leyendo la última resolución de la JUTEP sobre Sendik, me doy cuenta que alguna de las balandronadas sobre que hay que hacer nuevas leyes para el control del gasto, eso es ridículo, están todas las leyes como para que rindas cuenta hasta el color de las medias que te pones todas las mañanas cuando vas en viaje oficial. Si lo haces o no lo haces no es porque no haya normas. Ahora, sobre este caso concreto, el Partido Nacional no es una acusación o un hecho comprobado en Soriano que sucede en medio del desierto de los Tártaro. Sucede cuando en el país hay un gran debate sobre la ética política, por lo tanto le da otro significado, absolutamente otro significado, porque hay otros partidos que están afrontando problemas y los resuelven de determinada manera, y en este caso se resuelve con un apercebimiento que es, digo, la palabra es prácticamente inexplicable, es presentarte y decirle que estuviste mal y que no vuelvas a hacer y nada más, y eso es notoriamente algo desproporcionado, totalmente desproporcionado. Yo creo que efectivamente estos temas también es bueno que se debatan en la política interna, porque el problema es que somos todos rigurosos a la hora de hablar de los demás, sobre todo además si los demás son de los demás también adentro de nuestro partido, pero hay que ser rigurosos cuando son tuyos, ahí está el problema, ahí se defiende la política y la moral pública, y hay que ver, tiene que haber un criterio equilibrado, y en este caso no lo hubo, y eso es lo que percibe la gente. Carlos, ¿no hablaste todavía? No. Milagro. Yo lo que, primero creo que este es un tema muy sensible y muy importante para la democracia y para la necesaria recuperación de imagen que tiene que tener el sistema político. Soy totalmente partidario de que las comisiones de ética, la justicia, lo que sea, tengan de ahora en más un mayor protagonismo y actúen cuando corresponda. Por supuesto, ojalá no hubiese episodios que ameritaran su convocatoria, pero sí cuando corresponda. También soy partidario de respetar la institucionalidad. Si existen estas comisiones, para algo es, se supone que está integrado, y así me consta por gente muy honorable, muy seria, muy profesional, muy responsable. En el caso del Partido Nacional, el tema debe haber sido muy analizado, y fue un debate bastante profundo, se ve, porque la resolución salió de por cuatro votos contra tres, o sea, no fue algo unánime, sino bastante discutido. Por eso creo que cuando una comisión de ética falla, el directorio, de alguna manera, está un poco obligado a respetar lo que ésta dijo, más allá de que pueda poner el acento en algunas palabras en su declaración. O sea que, bienvenidos que sean estos procedimientos y a respetar la institucionalidad. Pero, lo puedo decir, la calle quizás también lo puede decir, pero es más difícil porque es un líder del partido, la sanción a uno lo deja con gusto a poco. No parece ser una sanción adecuada para un apartamiento como el que ocurrió. Me parece que debería haber sido más grave la condena porque, reitero, y lo dijo Fernando hoy, acá no estamos hablando de necesariamente ilegalidades, aún cuando puedan existir. Y cuando hubo un blanco, Esquerra, intendente de Tacuarembó, que en el mismo calcado caso decidió no comprarse en su estación de servicio. Acá estamos hablando de temas éticos, de temas de ética política. O sea que el tema tiene todos los condimentos para ameritar una sanción y yo creo que es más importante de la que se llama. Y le va a costar el partido nacional este tropezón. Señores, vamos cerrando. Carlos Ramela, Fernando Butasoni, Esteban Valenti y Hernán Bonilla nos han acompañado otro jueves. Hasta el jueves que viene. Hasta la próxima. Chau, chau. Noticias, actualiza Wilmar Amaral y después seguimos, viene Viajemos Juntos con Amil Carviñas y Rosario y después De la Tierra con Rosana de la Sopa volviendo sobre la ley de riego.